¿Alguna vez has visto una oruga? Y si la has visto, seguramente pensaste que estas eran sus patas. ¿Y si yo te dijera que esto es falso? Porque la oruga es un insecto y todos los insectos tienen 6 patas. Piensa en cualquier insecto que hayas visto y cuenta sus patas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y es por esto que... Las arañas no son insectos, tienen 8 patas. Tan solo cuéntalas, tiene 8. De hecho, cuando la oruga se hace adulta, pues en realidad también tiene 6 patas. Porque es una mariposa. Pero esto no significa que hay que perdieras las patas. La oruga siempre tuvo solo 6. ¿Sabes dónde están? Si observamos bien, nos daremos cuenta que sus patas están en el tórax. Justo aquí. Y de hecho, esta oruga absorbe algunos químicos de las plantas para evitar que se la coman. ¿Lo sabías o no? Déjamelo en los comentarios. ¿Por qué te has creído que sabes más que yo? ¿Eh? No me puedes aportar el respeto, cabrón. No me puedes aportar el respeto, cabrón. ¡Roc! Mira, ¿sabes lo que es un gato? ¿Eh? ¿Gato? Sí, un gato. Lucifer. Es malo, hipócrita, tramposo, fecha sobre ti. Te muerde, grande, 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 como una casa. ¿Cus, cus? ¿Entendiste? Miau. Si los humanos venimos del mono, entonces ¿por qué los monos no están evolucionando en humanos? Número uno, porque no venimos de ninguna especie de mono actual. En realidad nosotros somos monos si hablamos de primates estrictamente hablando. Número dos, porque la evolución no es lineal. Si alguna vez llegaste a ver esta imagen, déjame decirte que no es así. En realidad la evolución es algo como esto. La tierra y la vida comparten una misma historia, entonces conforme va cambiando la tierra, van cambiando los seres vivos. Los ancestros de los seres humanos y los chimpancés, gorilas, etcétera, se separaron hace millones de años. Pero seguimos siendo primates. Se separaron para adaptarse a condiciones de vida, hábitat, casas y bueno, todo ese tipo de cosas que en ese momento les sirvió para adaptarse y sobrevivir. En evolución no se habla de que un organismo esté más evolucionado que otro, porque todos estos están perfectamente adaptados a su tipo de hábitat, comida, etcétera, incluyéndonos. Pero somos tan gandallas que nos encargamos de desaparecer a nuestros propios primos. Ok, pongan atención porque esto es importante. Nuestro bello México cuenta con seis especies de tortugas marinas y una subespecie. La tortuga golfina, la tortuga laud, la tortuga kawama, la tortuga lora o kempi, la tortuga blanco verde y la tortuga karei. Y la subespecie es la tortuga prieta, pero es completamente ilegal hacerles daño. Y también venderlas y también comerlas, a ellas o a cualquier parte de sus derivados, lo cual nos incluye huevos, huesos, caparazón, etcétera. Lo puedes encontrar en el artículo 60 de la ley general de vida silvestre. Ni siquiera te la puedes comer. Y no, sus huevos no son afrodisíacos. De hecho, podrías ir a la cárcel si te atrapan robando sus huevos o haciéndoles daño. Y son especies importantes. Nos ayudan a mantener muchas poblaciones, sobre todo de medusas, al margen. ¿O acaso quieres que te pique una medusa? No, ¿verdad? Entonces, cuidémoslas. Es completamente ilegal, ilegal, repito, ilegal, que tengas cualquier especie de perico o guacamaya en tu casa. México cuenta con 22 especies y los que más se trafican ilegalmente suelen ser el loro cachetes amarillos, el loro frente violeta y las guacamayas. Estoy hablando de leyes mexicanas en territorio mexicano. Y no me lo estoy inventando, lo puedes encontrar en el artículo 60 de la ley general de vida silvestre. A esta familia de aves se les conoce como citácidos y pertenecen a la familia citácide. Y lo puedes encontrar aquí en la ley. Si conoces a alguien que tenga este tipo de mascotas, puedes denunciar a Profepa. Porque la gente normalmente los tiene en super malas condiciones en jaulas. Y bueno, Profepa se encarga de darles la mejor vida posible y si es posible, reintroducirlos a su hábitat. Oye, ¿alguna vez viste la película de Buscando a Nemo? Entonces, recordarás la escena en la que se topan con un montón de medusas y todo iba bien, empiezan a jugar y todo, hasta que algo sale mal. Dory y Marlin salen lastimados por medusas. Porque las medusas son super venenosas para estos peces, pero ¿recuerdas lo que pasó después? Aparece sobre el caparazón de tortugas marinas y esto es porque las tortugas marinas comen medusas. Entonces, en realidad, las tortugas se estaban alimentando y son inmunes a las medusas. Y esta es la parte científica de la película, pero hay otra parte que no es muy científica que digamos. Cuando Chiqui entra y sale de la corriente marina australiana, bueno, esto no es algo que podrían hacer. Menos no las tortugas neonatas, porque esto destrozaría su caparazón, porque es realmente muy débil. Entonces, lo que realmente hacen estas tortugas es literal nadar a la deriva sobre marañas de algas o cualquier cosa que esté flotando. Por cierto, las tortugas neonatas no conocen a sus padres. ¿Te arruiné la película? Déjamelo en los comentarios. Y una vez más, las plagas están bajo control gracias a... La serpiente, quien comúnmente controla roedores. La catarina o mariquita, quien comúnmente controla áfidos o también llamados pulgones, que son plagas de las plantas. Y los murciélagos, que son principalmente insectívoros y controlan algunas plagas de algunos cultivos. Ellos son conocidos como controladores de plagas. Cinco serpientes totalmente inofensivas, pero que la gente lleva años matándolas. Esta es la pequeña Zincuate alicante, de nombre científico Pituafis di Pei. Se alimenta principalmente de roedores, entonces si continúan matándolas, pues probablemente se llenen de ratones. Esta es una culebra de tierra, no llega a pasar normalmente de los 30 centímetros, y la gente las llega a matar porque creen que son cascabeles bebés, pero nada que ver. A estas serpientes se les conoce comúnmente como salvadoras, y de nuevo son totalmente inofensivas. Si hablamos de serpientes más grandes, tenemos a las boas, las cuales carecen de veneno. Y no, no van a estrangularte. ¿Te imaginas lo que han de pensar? Qué asco comer humano, ni siquiera fuera su presa natural. Y esta es una falsa coralillo. Completamente inofensiva y se puede distinguir por su tipo de escamas en la cabeza. Pero como yo sé que no se van a detener a ver qué tipo de serpientes, simplemente déjenlas en paz y no las maten por favor. Las tortugas han generado diversos mecanismos de respiración para poder vivir abajo del agua y sobre ellas. En el caso de las tortugas marinas respiran como nosotros, solamente que tienen la capacidad de poder retener más oxígeno. Pero existen especies como la tortuga almizclada que puede respirar por la lengua, o como la tortuga fitroi que puede respirar por la cloaca. Algunos dicen que es el ano, pero bueno, terminología. Pero hoy te voy a explicar cómo es que esto sucede. Los humanos tenemos diversos orificios para nuestros desechos, pero en el caso de los reptiles, tienen algo llamado cloaca. Y es, se encuentra por aquí y conecta con varias cosas por dentro. Las tortugas que pueden respirar por la cloaca tienen unos músculos que bombean agua hacia adentro, llevando el agua hacia las bolsas cloacales y estas están recubiertas por unos órganos llamados fimbrias. Y es aquí donde se da el intercambio de gases y así obtienen el oxígeno. Dale like si quieres que te explique cómo es que respiran por la lengua.